Y pese a que la presidenta del Registro Nacional de Personas Naturales dijo que no es conveniente dar una prórroga al DUI, los diputados de derecha insisten en autorizar la medida. Sin embargo, la extensión ya no sería por un año, como era la propuesta inicial, sino que el documento solo será válido para votar el 4 de marzo del próximo año. Es única y exclusivamente para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de elegir el 4 de marzo, no para otro tipo de trámite. Si el presidente de la República lo veta, mandará una pésima señal hacia los salvadoreños de menos ingresos que no pueden ir a renovar el DUI y que no tienen 10 dólares para hacerlo. La prórroga se aprobaría en la plenaria del siguiente miércoles. Gracias por ver el video.